¡Aplausos! Ubicado a menos de 150 kilómetros al sur de la porción Donde hará mayor impacto o mayor acercamiento en Haití Y se llama Tiburón, esa zona Y especialmente este sistema atmosférico Todavía sigue como categoría 4 con vientos de 220 kilómetros por hora Y ahora tiene dos nuevos datos El primero es que empieza a acelerar su movimiento de traslación Ahora lo está haciendo a 13 kilómetros por hora Anteriormente lo estaba haciendo a 11 Y en el boletín anterior lo había hecho a 7 kilómetros Muy lento su desplazamiento en los últimos 3 días Pero ahora parece que estará haciendo un rápido desplazamiento O acercamiento hacia el oeste de la vecina nación de Haití El otro elemento es que está desplazándose al nor-noreste Anteriormente lo había hecho al norte, franco Y en el boletín anterior a ese lo había hecho hacia el noroeste Entonces vamos a ver un mayor acercamiento a la porción oeste de Haití Durante las próximas 12 a 18 horas Aunque este fenómeno atmosférico todavía está localizado en las aguas del Mar Caribe En las aguas abiertas, ya algunas bandas nubosas han empezado a provocar fuertes precipitaciones En gran parte del territorio nacional en el transcurso de este lunes Ayer también se registraron algunas ráfagas y precipitaciones de corta duración Para las próximas 24 horas se esperan más lluvias Porque esta banda que está ubicada al este-noreste del ojo del huracán Estarán llegando hasta el territorio nacional Para aportar estas precipitaciones de importancia durante los próximos dos días Hay posibilidad de más inundaciones y también desbordamientos de ríos y cañadas Así también como deslizamiento de tierra en gran parte del territorio nacional Jim, cuando llegan estos fenómenos la gente suele comparar ¿Podrías por favor darnos alguna relación con fenómenos atmosféricos anteriores Que hayan golpeado a la República Dominicana? ¿En qué escala podríamos apreciar en su justa medida al huracán Matthew? Bueno, en 1954 hubo otro huracán que impactó justamente esa misma zona de Haití Como categoría 3 y se llamó Hassel Ese fenómeno atmosférico estuvo transitando al sur de la región del Caribe E hizo una curvatura parecida a la que está desarrollando en este preciso momento Matthew Esa vez dejó cerca de mil muertos en la vecina nación de Haití No hay informes todavía que lo hayamos conseguido en República Dominicana De los daños que provocó en ese entonces Y se fortaleció Estuvo rondando nuestra región del 5 al 18 de octubre de 1954 Y estos fenómenos atmosféricos cuando llegan a nuestra zona al este del Mar Caribe Tienden a desplazarse hacia el norte Pero sin embargo un sistema de alta presión que estuvo ubicado en el centro del Océano Atlántico Lo mantuvo muy abajo, muy al sur de nuestra zona Y entonces ahora es que está haciendo esta curvatura para dirigirse al Océano Atlántico Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Jim Suriel Quien como saben mantiene cobertura permanente con relación a este fenómeno atmosférico Gracias amigo, que tengas buenas noches Igual para ti Catherine